Este viernes, tenemos una entrevista muy importante ahora. Vos estás al tanto, ¿no? Sí, claro. ¿Eh? Sí, sí. Estás al tanto. Sí, sí. No es sorpresa esto, nada. No es sorpresa. Sí. Vamos a hablar con Leonardo. Él es medium. 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 ¿No? Este, ahí la profesión nos contó un poco sobre su trabajo, pero qué mejor que nos lo cuente él, porque él está en línea ahora. Siendo las 3 y 35, le damos la bienvenida. Estamos aquí con Marisa Raidán y Daniel Veloso. Te saludamos, Leonardo. ¿Cómo estás? Hola, Leonardo. Hola, ¿qué tal, Marisa? Hola, Daniel. Antes que nada, muchísimas gracias. ¿Cómo andan? Un gusto por la invitación. Y hola a la audiencia, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Sí, muy bien. Viste que a veces decimos, hoy cuando arrancamos el programa decimos, qué lástima porque hoy uno tenía con la cabeza en otra cosa, ¿no? Hoy estaríamos hablando, quiero creer que hasta de otra manera, pero, viste, bueno, la vida es así, suceden cosas en nuestro país, y creo que es un buen momento para que vos, por ahí, nos puedas hasta descomprimir un poco de esta situación. Por ahí te estamos teniendo mucha responsabilidad, Leonardo, o vos. Pero, ¿qué es esto de trabajar? ¿Cómo es tu trabajo? Bueno, mira, el trabajo tiene que ser, como lo enseño muchas veces, tiene que ser honesto, claro y transparente, ya que hay muchos truchos por un montón de lados. Ah, claro. Pero siempre lo que hago yo es intentar siempre conectar con estas energías, que son desencarnados, que habla de espíritus, obviamente yo mando todo por escrito previamente para que se vea cómo es. También se hace algo que no es muy común en Argentina, el hecho de poder resolver casos. Ah, sí. Como hacen en Estados Unidos, trabajo en un lugar que se llama Servicios Psíquicos Especiales, donde con otros psíquicos, bajo la dirección de Jorge Brandan, nos dedicamos a esto. Digo, no lo puedo hacer abiertamente, porque a veces hay que ver los casos como están, la ley a veces podría no ayudar mucho, pero se ayuda mucho en esto de poder dar pistas y resolver lo que a veces no se puede, tiempo es ley o pruebas, a veces se puede ver esto también. También me dedico a dar sesiones, tanto en forma, puede ser así, cuando hago hasta 10 personas, generalmente. Me dedico también a la psicometría, que es esto, poner las manos sobre objetos y leerlos. Eso también me ha ayudado mucho. Y es algo realmente hermoso. Ahora, próximamente voy a estudiar constelaciones para poder ampliar más. Ah, qué bueno. Sí, sí, como ahora, ¿viste que está la serie? La serie, mi otra yo. Mi otra yo, que es un espectáculo. Bueno, la mediunidad tiene muchísimo que ver con esto y encima que si le ponés vidas pasadas, biodecodificación, metagenología, la psicología de Yang, por el hecho de leer los arcanos del tarot, ayuda mucho, ayuda mucho a esto. ¿Y vos cómo te diste cuenta, Leonardo? ¿Cómo empezó todo esto? A mí me intriga. Uy, qué buena pregunta. Mirá, en esta vida, te voy a decir que empezó, yo tenía más o menos 10 años, yo soy de Lanús, mi contexto de clan familiar no es un contexto de personas que estén dedicadas al espiritismo, ni menos a la religión. Siempre digo que mi papá, desde su tallercito de electricidad, la religión que era comer día tras día. Sí, obvio. Porque a veces había trabajo, a veces no. Entonces, ¿qué pasó? Yo era el rarito que escuchaba todos los ruidos. Y yo, ¿qué es esto? Entonces, en ese tiempo, y por favor, no me saqué nada, estaba la serie Narciso y Bañosmenta, el pulpo negro, el diente de la última final. Imagínate. Sí, y la leyenda del hombre gato que andaba por ahí, me acuerdo. La leyenda, sí. ¿Qué pasaba? Y seguro que después a la noche veías el ciclo de cine de Natán Pinzón, que empezaba a las 12 de la noche. Pero, me daba miedo, pero igual lo veía. Ahora, escúchame. Empecé a escuchar pasos en el living del comedor. Nosotros dormíamos con un hermano gemelo, yo dormía arriba en la cama marinera, había que bajar la cama marinera, hacer cinco pasos hasta la puerta, doblar a la izquierda, mirar a la izquierda, y ahí está el comedor. Y yo digo, ¿qué haría acá? Entonces, un día me animo y quedé ahí lo que sería mi primer espíritu. ¿Sí? Entonces, cuando veo eso, siento que el espíritu este pasa por la puerta de vidrio, donde estaban los baños ahí, yo abro la puerta y vamos hasta el fondo. Ahí estaba la ventana, y de ahí, yo sentía que había algo en el patio de casa. Bueno, después con el tiempo y varias terapias, relación a esto, que el espíritu me estaba mostrando, mirá, eso lo querés saber. Realmente, las personas mayormente que empiezan con esto tienen como un bautismo de fuego bastante particular. Pueden ser por accidentes, o en este caso, siempre hay una razón, yo la conozco, bueno, uno pacto, una misión antes de venir, bueno, se despertó ahí a los 10 años. 10 años, mirá, muy niño. Sí, sí. Pero vos tampoco podías manejar eso, porque a esa edad no te dabas cuenta de lo que te pasaba. No, no, en realidad, no, lo que hay que hacer es normalizarlo esto. Sí. Cuando uno lo normaliza, estás distinto. Yo en ese tiempo, imaginate, no tenía contexto ni religioso, ni espírita, nada, ni siquiera teo, ni si yo sabía que existía Dios, porque iba con mi mamá a la noche, me compré un alfajorcito de una marca conocida, de un lugar de, bueno, de Cuba, como digo yo, la de Garra, iba ahí, y decía, vamos a rezar, y dije, nada, que ver, yo, pero bueno. Claro, ¿sabes qué? Leonardo lo tomo como que, por ahí, quiero que interpretes bien lo que quiero decir, ¿no? Sí, que a tu edad, a esa edad, uno, lo más probable era que se retraiga todo y que se esconde y no diga a nadie, se calle la boca y no haga nadie. Vos es como que lo enfrentaste a la situación. Tu n no tiene filtro. ¿No? Yo lo enfrenté ahí, pero hubo partes, muchos de bloqueos, porque, a ver, nadie quiere salir del contexto de ser desigual a los pares que son los amigos y tampoco ser el extraño de la familia de la oveja negra. En este clan que uno nace, querés ser lo más parecido al árbol genealógico, al clan, ¿viste? Entonces, imagínate, yo aparezco con esto y decís, ¿dónde me pongo? Leonardo, me llama mucho la atención, estoy mirando el tiempo y quiero hablar una hora con vos, pero bueno, ¿cuál fue lo que más te sorprendió, la experiencia que más tuviste siendo medium? ¿Alguna que te impactó más allá de la primera de los 10 años que es fuerte? Yo te voy a elegir, querés alguna con extraterrestre, querés alguna con muy poco seguido, querés, no, si querés alguna con algún espíritu que desencarnó hace un rato, no, le quiero a vos, decime. No, lo que vos digas está bien porque es lo que vos sentiste, digo, ¿cuál es la que más te impactó por ahí? Si tuviste con alguien cercano, un familiar que te llamó y te dijo, bueno, quiero hablar con esta persona, a eso me refiero. Bueno, mira, un día estaba con un, en la casa de mi tío, ahí en Mar de Ajó, entonces, ya se sabía que había fallecido, que él tiene la caja ahí, viste, hay gente que tiene la caja con la ceniza, entonces estaba comiendo y empiezo a sentir y le digo, esposa, mirá que tu tía me está diciendo que tu tío le pone flores de plástico y no le gusta, y unas flores rojas, entonces, le dice, tío, ¿cómo le pusiste el plástico a la tía? Sí, me dice. Mirá. Claro, igualmente, claro, está ahí, igualmente, hay algo, yo, esto de normalizarlo te lleva a conducirlo a las sesiones, es raro que voy y que te toco la puerta y te digo, te pasa esto, no, no, es muy raro, ya hoy, como no tengo que probar nada a nadie, ni a mí mismo, que es lo principal, entonces lo doy en las sesiones. Claro, la gente se debe sorprender con lo que vos le decís, porque hay cosas que vos no conocés de la persona. yo no conozco nada. No conocés nada, nada, absolutamente, por eso digo. No, nada, la persona que me comenta algo a mí previamente, yo no le hago sesiones, por ejemplo, si cuando viene algún famoso, y no voy a nombrar ningún caso, pero este estupo de que alguien fue medianizado en la tele, yo cuando viene un famoso le digo, mirá, yo, querés una sesión, yo no sé si te va a contar otra cosa, pero yo sé que tu vida, vos tenés un disco, vos sos artista, tu papá es esto, querés tomar sesión, tomá, pero ya sabés que yo ya sé de tu vida. Claro. Yo por eso lo que hago es, no me tenés que contar nada, pero previamente te aviso, mirá que puede ser que no se haga contacto. Ajá, claro. Claro, puede pasar eso, que no hagas contacto. En realidad, hay varias etapas que no se haga contacto. Lo que ocurre es lo que el consultante está esperando y lo que el espíritu quiere decir. Por eso, muchas veces, como me pasó hoy, hoy unos padres querían hablar con su hija y yo por eso doy hasta cuatro sesiones. ¿Qué pasó? Empezó a presentarse el hermanito y la hija le comentaba cosas sobre su abuela que está viva y sobre su papá que está vivo, sobre él. Yo no hablo energético del cuerpo. Si fuese un médico o un abogado o un forense, yo te voy directamente o un psicólogo al síntoma que me muestran. Pero al no ser de esa rama, yo no puedo meterle miedo y decirle, ¿sabes que tu papá tiene un paro cardíaco? No, te hablo como reitista, en Chacra 4, ¿sí? Eso. Porque hay que ser ético. Claro. Leonardo, sé que vos tampoco podés estar en la mente, en la cabeza de los demás, pero, ¿vos por qué creés que la gente busca un contacto con alguien que ya no está? Bueno, hay muchos motivos. Uno de los motivos principales es la culpa. Total. La culpa. ¿Por qué? Porque, a ver, tenemos como esto de que hasta que la muerte no se pare, la muerte no se para, lo único que se para es la ignorancia de creer que hay una muerte. ¿Sí? El cuerpo se muere, el alma queda siempre viva. Entonces, como tenemos esa culpa, nos está generada, como dice Erick Ordena, que es un video decodificador, entonces, ¿qué pasa? Esta programación original que tenemos de la culpa nos va a hacer buscar a decir, bueno, a ver, ¿tiene algo para decirme? Yo no estuve, no pude cumplir su voluntad, no me pudo cumplir la voluntad que yo necesito, ¿entendés? Imagínate casos de gente que te suicidó y no te deja ningún rastro. Sí, hay un montón. La mayoría, claro, yo pensaba en eso, justo cuando estabas diciendo, digo, la gente que tiene suicidio en la familia y no supo verlo. ¿Y qué pasó? Pasa algo. A veces, cuando se hacen sesiones para el contacto con él, suicida. Yo, particularmente, no quiero que me digan ni el motivo ni el lugar. Y a veces, ni que me digan nada. Entonces, eso es lo rico. Al no tener datos, entonces, ¿qué pasa? El espíritu te va llevando y te va diciendo, mira, yo tuve esto, me pasó esto, mi medio para terminar. Mira, te comento un caso. Hay un caso México, hacía 11 años, ¿no? Entonces, le digo, mirá, ¿vos querés preguntarle algo al espíritu? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Listo, dejame ir a la escena a ver si me lo muestran. Le digo, mirá, también lo que me está mostrando es que él estaba en un auto, dice, sí, fue en un auto, listo. Él está en un auto sentado a la izquierda, viene un hombre y lo mata. le dice, sí, bueno, te voy a contar qué pasó acá. Él tiene un, trabaja en una empresa, un negocio, sí, investiga porque hay algo de ese lado. ¿Sabes lo que pasa? Acá en Argentina, lamentablemente, cuando salen a decir que esto no existe, es una chantada, la gente tendría que entender que en 1976 el Tico Javier ayudó en el caso a Mauricio y en 1988 Rosemary Kerr con KWR fue la primera medida medio citada en el estrado en Estados Unidos en la ciudad en el caso André Diagler, que ya estaba a mil kilómetros cuando daba pistas. Existe la parte del psiquismo, ¿sí? Pero bueno, falta todavía acá en Argentina como para poder ayudar y se ayuda mucho con esto, se ayuda muchísimo. O sea, ser parte de una causa judicial. Claro. Sí. Sí, pero lo que pasa que, a ver, yo no me puedo meter abiertamente porque la ley no me ayuda. Por eso, directamente, vamos con este señor que de servicios psíquicos especiales que él decide o no si tomamos el caso o no. Claro. Leonardo, viste cuando vos recién decías la culpa, ¿no? Por ahí, esa conexión por la culpa. Pero también puede ser que yo digo estoy tan enojado y, por ejemplo, por una persona suicida enojado porque se lo quiero reprochar del por qué lo hizo y no hay culpa de mi parte. Mirá, eso depende de la parte del duelo que estés vos porque hay cinco etapas y de la parte también donde haya sido creado. Puede ser, ha pasado muchísimo, pero ¿qué pasa? cuando el espíritu está en luz es como que entiendo tu parte humana. Yo ya no estoy en luz. Distinto a eso, un espíritu no está en luz. Dice que hay que elevarlo, hay que ayudarlo. Yo, por suerte, me toca en casi nada este tipo de espíritu porque lo mío pactado antes de no ser es todo espíritu con luz, generalmente. Ajá. De ahí viene. Claro. Claro. Y las personas que se te acercan edades, por ejemplo, vos de decir, no, este es mi límite, yo, ¿cómo arrancás eso? ¿Cómo decís, bueno, yo acepto hacer este trabajo? Mirá, si es alguien menor, sí o sí tiene que estar enfrente de un adulto. Yo no atiendo menores. Ah, bien. Tiene que estar el adulto frente al teléfono y si es consulta tiene que estar el adulto ahí conmigo. A ver. Ajá. También vamos a algo. Hay que tener un criterio porque no puede venir alguien de cinco años a tomarse ese un poder, podría, pero hay que explicarle mucho porque a veces es esto, imagínate que muchas veces en esto de lo que es la incorporación del espíritu, a veces hay gestos, hay palabras, hay movimientos y también es shockeante esto porque me está hablando alguien que no sabe de mi vida y me está contando cosas que generalmente son así. Entonces imagínate el raciocinio de una criatura. Por eso, a ver, si es alguien yo diría desde los diez años y se podría hacer, ¿sí? Y el límite después, bueno, no hay. No, no hay. Bien. Eso ocurre. Está bien. Leonardo, ¿cómo hace para...? ¿Cómo se comunica la gente con vos? ¿Cuál es la vía de comunicación? Los que están vivos son los otros. Está bien. Bueno. Pensaba lo mismo. Yo generalmente me muevo mucho por Instagram. Mi Instagram es con M todo. Medium, Leonardo, todo junto. ¿Sí? Ahí estoy. Hay un sorteo abierto de una sesión próximamente. Ahí lo pongo. Saco muchos sorteos yo. Así que hay uno, si la gente se quiere mostrar. Ahí está. ¿Dónde estás físicamente vos viviendo? Yo en Avellaneda. En Avellaneda. Ah, estamos cerca. En Avellaneda. Sí, sí. Es más, ahora cuando venga el verano, acá en Avellaneda, ¿por qué está acá? No por Avellaneda, por donde vivo. A veces hago juntadas. Pongo ahí, la gente tiene que venir. ¿Y qué es que tiene que hacer? No decirme que viene. Porque si vos me decís que viene y vos decís ah, te dije que viene y me pude sacar información. No, no, no. La persona que viene acá sabe a qué viene, a qué. Le da una sesión siempre y cuando sienta energía de hacerlo, que el espíritu está ahí, porque pueden venir, a veces no se hacen sesiones y estas sesiones, cuando yo publico están acá, son sin cargo. Muy bien. Qué bueno. Bien. O sea que tu Instagram está vamos a seguir. Ay, no me sale. Instagram es Medium Leonardo. Medium Leonardo. Medium Leonardo. Exactamente. Ahí estamos. Bien. Hoy sería los 10.000, ¿qué? Así que estoy feliz. Ah, bueno, muy bien. Bueno, bueno. Vamos a sumar. Felicitaciones. Leonardo, como dijo Marisa, ¿viste? Quedaríamos charlando muchísimo más. Lástima que, viste, se nos termina el programa, pero es una puerta que abrimos, porque seguramente te vamos a estar consultando en algún momento y sabés que estamos a disposición también para cuando vos necesites difundir alguna actividad, con mucho gusto, ¿eh? Lo haremos. Bueno, muchísimas gracias. Es más, yo te acostumbro a veces que en las audiencias a veces sacan así sesiones en vivo. Eso lo había pensado. Te lo iba a decir, pero bueno, con el tiempo, por eso te dije, para una hora. ¿Sabés que son las mejores sesiones? ¿Por qué? Y voy a dar un tip. Hay veces que cuando se hacen sesiones, el médium, que puede ser un pseudo-medium o un médium que no está muy entrenado, se focaliza en el lenguaje corporal de la persona, porque generalmente van a elegir al que llora o ven cómo se mueve para decir, está acá. Pero lo lindo es cuando das skin sin ver a la persona que es la energía nada más. Increíble. Increíble. Qué bárbaro. Sí, no, viste, es muy fuerte también. Pero, bueno, qué bueno también que uno haya un médium para comunicarse. A mí me parece interesante. Lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Vamos a coordinar eso con la producción. Lo vamos a hacer. Sí. Es un placer. Buenísimo, lo mismo, lo mismo, Leonardo. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y estamos en contacto. De Marisa, Daniel, y a la audiencia y a la radio les desean muchísimas gracias. Al contrario. No, a vos. Un abrazo, buen fin de semana. Un gusto. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Salio. Bien, fue Leonardo, el S.